El grupo de operaciones especiales de hidrocarburos de la Policía Nacional junto al Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD llevaron ayudas humanitarias al asentamiento humano llamado La Unión, ubicado en cercanías a terrazas del puerto. Esto se hizo con el fin de que la comunidad de este sector tuviera un espacio agradable. Estamos acá en compañía con el grupo ESMAD, aquí en la invasión La Unión, una invasión que queda en las afueras de Barranca Bermeja, donde hay comunidad de escasos recursos, donde también hay gente de extracto menos uno. Entonces la idea fue venir acá con los compañeros a traerles dos horas de alegría, que pasaran una tarde diferente a todas las tardes. Entregamos detalles para los niños, niñas y adultos. La finalidad de esta actividad es fortalecer los lazos de amistad en esta situación que estamos viviendo en este momento, que para nadie es un secreto en Barranca Bermeja, la idea es seguir firme con la comunidad. Habitantes de este sector agradecieron la entrega de estas ayudas que consistían en ropa, regalos y demás elementos, con los que les permitieron pasar una tarde feliz. Vamos a darle gracias al ESMAD y al GOES por habernos tomado en cuenta, haber venido a compartir con nuestros niños, traerles regalos, los obsequios, ropas, demás cosas, zapatos. Y muy agradecida por la actividad que hicieron, por habernos tomado en cuenta nuevamente. Y se le agradece y esperamos de corazón que en otra oportunidad nos tomen en cuenta. Agradeciendo a la Policía GOES, es más, por traer este comportamiento de regalos a los niños. Es un sentir muy bueno para este barrio, que nos tengan en cuenta. Gracias nuevamente por esa gestión tan bonita que han traído acá a nuestro barrio. El GOES y el ESMAD continuarán llevando a cabo estas actividades con las que buscan entregar felicidad y alegría a quienes lo necesitan.